El edil del municipio de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, informó que están revisando el estatus de las obras que quedaron inconclusas en el municipio de Oaxaca de Juárez, gestionadas por la anterior administración, con el objetivo de conocer qué empresas fueron las que ganaron la licitación de las mismas y saber por qué no fueron concluidas. Esto, ante las constantes denuncias de la ciudadanía, en las que señalan que con la llegada de las lluvias se complica el tránsito en las calles del centro histórico, debido a las malas condiciones en las que se encuentran las banquetas, prioritariamente en la calle de García Vigil. Estas obras, para que puedan ser concluidas en su totalidad, ver si hay responsabilidad de la empresa que fue contratada y quien seguramente ganó un concurso para poder realizarlas y a partir de ahí que se concluyan totalmente en beneficio de la gente. Y en el caso de las lluvias sí estamos preocupados, estamos inquietos, porque ha estado lloviendo fuerte en estos días, tenemos hoy mismo el anuncio de la posible presencia de un ciclón con, pues, aparentemente según los pronósticos con mayores condiciones, con la creación de la policía municipal, fue el momento en el que se creó la policía municipal y todavía hay algunos compañeros que están en activo, que están trabajando y que, pues, fueron fundadores de este espacio y a ellos se refiere el punto de acuerdo con este reconocimiento que tiene que ver solamente con un reconocimiento, digamos, por parte del Consejo de Honor y Justicia, que no solo tiene que hacer justicia, también tiene que honrar a los policías que destacan por su función y por su responsabilidad. Lo anterior al término de la sesión ordinaria de Cabildo, en la que las y los concejales aprobaron suscribir el convenio de colaboración para ejercer recursos correspondientes al 2% del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el programa institucional. Este fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.